Cuando te hago el trap, 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 a los donchesina, dale, dóblate, hasta el piso, bájate, cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate, ponte en cuatro, pírate, te quiero verte al revés, esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate. Restaurante Japanese. Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry. La Rica Boa, 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 La Rica Boa. Ladies, drop it down, just wanna see you, touch the ground. Don't be shy, girl, baby, finanza, shake your body like a belly dancer. Demonia, tiene tu cuerpo lleno de tinta, y ese booty pantalón malo despinta, yeah. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte si te bajes. Que ella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño. Y tú te ves que te vas haciendo, te quedas bien, borró la foto, explotó el día, le preguntan qué pasó con él, y muchos le tiran, pero ella pi... Estamos encurazados, desplazados, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados. Yo mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para ven y para esta pelea. ¿Estás bien? OK, 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 you can, you can clap, clap with me in the classroom, OK? Que me hizo aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Que hicimos la mole en el baño Tu mirada confiable Como toque a internet Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar te amar Somente eu e você Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda o bebê pro cifo Do my dance one time on Tik Tok Come and fire with it Um, 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 um No, 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 no Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda o bebê pro cifo Do porque sua amiga De acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow Que clase meneo Ignatizeo y otro se lo corteo Quería un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te vas El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si de las ocho Recogen los motetes A mi no me matan soy el matatan Y tu huachas baja con el kakata Rakata Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra Ese culo Rapapapam Taca, taca, taca Un duelo Cara a cara Y no me ronques, baby Dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, es que va a rentar Echando esos ojos acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Touching, touching, touching Shut up En Vendova Yo, tu, dinero Hotel Tu, bien abierta Yo, no hotel Chiqui, chaca 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 Bésalo, chupa Lo, muérdelo Agárralo Trágalo Con la champaña Tú bájalo Hágalo No le pares Bola eso Vamos a gastar Pal de peso Tengo que dos locos Si tú mueves Tienes la chapa Madura con yes Señora oficial No sabe lo que intervino Ven papi Ven que te tengo una cosita Yo le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro Ponme a gritar Aquí estás Hola Y tú te ves Que te vas a siento Te queda bien Corro la foto Aplota vueltía Le preguntan Qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar Lo que quieres ver Si ya entendimos Todas las señales Hoy voy a hacerte Hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente Pa' la oscuridad Tú no sabes De lo que me imagina Tócate 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 El piso mojado Cuida con la zona Tócate 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 Como si yo estuviera en persona No te mire río Pero si te miro más Yo vengo a esta casa Que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo cara a cara Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay y es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele, sube el lecote Eh, what the fuck Conocerme a la cha Mi ex la tengo tachada Esa final Alba no te mira arriba Pero si te miro más ¿Qué pasa? Que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y yo Ah, 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 ah Girón tequila Y a su ex Me olvidó Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Me besa ya Pa, 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 pa Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero que realte Me realte Aportarte Me realte Con el que realte Me realte Aportarte No la puedo resistir Tra, tra La biografía Tra, tra Yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chúpalo, módelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pare bola eso Vamos a gastar un par de pesos Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa más dura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Llegó tarde a la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son las mejores compañías Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Y nada te va a deshacar Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pam, pam Dale, pam, pim, pim, pam, pam, pum, pam Taca, taca, tim, pam, pam, pum, pum, pim, pam, pam Ram, pim, pam, taca Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves Que te va haciendo, te queda bien Corro la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Y esta turra es que se agache, gache, gache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache Tú no vio, le falta cache, ma que se cache Ey, muevese, chapón Nesolden